Sus compañeros hablaron con el productor, aunque ya está en su recta final la sexta temporada del exitoso programa de canal 5 Me Cayo de Risa, conducido por Facey de 41 años, Ricardo Margalef de 43, Ricardo Fastlich de 45 y Mariana Echeverría de 35, Marialcel de 39, Armando Hernández de 38, Juran de 29, entre otros Nos enteramos que una de las integrantes de la familia disfuncional no fue del grado de sus compañeros y nos referimos a Violeta Isfel de 35 Y es que a pesar de que se ha hecho tal hermandad dentro de la producción, nos informaron que algunos de ellos hablaron con su productor Eduardo Suárez de 49 Para sugerirle que no se integrara a Violeta Y es que estaban en busca de los reemplazos de dos de sus integrantes, Zoraida Gómez y Mariana Echeverría, pues ambas se convirtieron en madres recientemente Además, ni Regina Blandón ni Michelle Rodríguez podían seguir con la temporada por compromisos laborales Una persona de la producción nos contó que todo el talento había solicitado que Isfel no regresara Recordemos que ella formó parte del proyecto en su primera temporada, pero ya después no fue requerida Pues según nos contaron, fue un dolor de cabeza no solo para el productor, sino para el staff completo Hasta para maquillaje, peinado y vestuario, ya que no le gustaba nada, no le parecía nada No quería hacer ciertos retos y dinámicas, mostrando siempre una mala actitud Pero aún así se tomó la decisión de llamarle de emergencia, pues por temas de pandemia, nadie quería entrarle al quite Y el argumento del productor fue que Violeta, bien o mal, ya sabía las dinámicas y el ritmo de trabajo Por lo que a sus compañeros no les quedó de otra más que aceptarla y trabajar con ella ¡Suscríbete al canal!